¡Hola! Bueno, de momento no ha acertado hasta ayer, pero bueno... Hasta ayer no ha acertado, o hasta hoy... No, hasta ahora... Hasta ahora... Si cae, caerá, porque con el viento que hace... No sé, el día que caiga, caerá las hechuzas, porque... Lo único que hace no es acojonar...